¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Rizas Rizos en Español, tu canal para tus tips, trucos e información general sobre el caído rizado, la belleza y todo lo demás. En el video de hoy les quiero hablar sobre algunos de los productos que a mí me encantan porque sé que muchas de ustedes me han escrito en Instagram, en mis DMs, diciéndome, ok, si no puedo usar los productos de Divacurl, mejor avísame de otros productos que sí puedo usar, sea shampoo, acondicionador, algo para definir los rizos, lo que sea. En este video les voy a mencionar todos los productos que a mí me encantan, que a mí me fascina, que a mí me encanta usar en mi cabello. Son muchos porque los voy a mencionar por categoría. Tenemos shampoo, acondicionador, acondicionador sin enjuague, tratamientos, stylers, ok, y también herramientas que te va a ayudar con un poco más de definición, para secar el cabello un poco más rápido, cosas así. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse. Si no lo han hecho todavía, solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Como les dije, voy a mencionar estos productos por categoría y los voy a mencionar en orden en cómo lo uso, you know, diario. Mi shampoo favorito que yo he estado usando, que ya no tengo más de esta botella, es el Texture by Cantu, el Apple Cider Vinegar and Tea Treat Soothing Shampoo. Yo no he mencionado este producto o este shampoo en un video o una reseña porque no he tenido tiempo, pero a mí me fascina. Me encanta este shampoo. Es mi favorito de todos los shampoos que voy a mencionar. Solo cuesta $8.99. Ayuda mucho si tienes el cuero cabido bien seco, si tienes caspa, si te pica mucho el cuero cabido, esto te va a ayudar mucho con eso. Tiene ese sentido like tingling, you know, like cooling, refrescante. Si estás evitando productos que contienen sulfatos, también puedes usar esto porque es libre de sulfatos y parabenos. Para mí es uno de los mejores shampoos que vas a encontrar. So, si no has probado este shampoo, por favor, pruébanlo, ya van a ver que a ti te va a encantar también, ¿ok? Otro que me gusta es el de Shea Moisture. Es el Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore Shampoo. Yo ya he hablado sobre este shampoo. Solo cuesta $9.99. También es uno de los shampoos que a mí me encanta si estás tratando de crecer el cabello más fuerte. Si estás pasando por la transición, es un shampoo que yo sugiero porque ayuda con el crecimiento de cabello, pero también ayuda a que el cabello se mantenga fuerte. Otro shampoo que me encanta es uno de Pros. Este cuesta, bueno, dependiendo en tu fórmula, cuesta $25 a $38 dólares, pero me fascina porque esta fórmula fue creada para mi cabello. Lo que tienes que hacer es ir a la página de Pros y tomar una consultación, consultation. Te hacen preguntas sobre tu cabello, sobre qué es lo que estás buscando con los resultados de tu cabello. Te hacen preguntas sobre la área donde tú vives, te hacen preguntas sobre si te planchas el cabello o si no te pintas el cabello y cosas así. Solo para asegurar que la fórmula que te están dando va específicamente para ayudar a tu cabello y tus rizos. El mío, cuando yo me tomé mi consultación, yo quise algo que iba a proteger el color porque en ese tiempo me pinté el cabello. También quise algo que me iba a aclarar el cabello y el cuero cabelludo. Y también quise que los productos de Pros que me llegaran libre de siliconas porque también tienes esa opción si lo quieres con siliconas o sin siliconas. Y yo, you know, prefiero sin siliconas. Tenemos este de Pros y también uno de Unwash que es el Anti-Residue Cleanse. Esto cuesta $24. Creo que lo puedes comprar en la tienda de Ulta. Si no lo pueden comprar en la tienda de Ulta, lo pueden encontrar en la página de internet. By the way, todos los productos que voy a mencionar, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información y los enlaces en a dónde lo puedes comprar. Pero el producto de Unwash ayuda mucho a aclarar el cabello y el cuero cabelludo. Si estás buscando a un shampoo que te va a dejar el cuero cabelludo bien, pero bien limpio, como un reset button. Siempre digo eso, como un botón para restaurar todo. Esto es algo que sí te va a ayudar. Ahora, algo que yo he notado con el Anti-Residue Cleanse es que sí te quita un poco de hidratación, de humedad. Pero si sigues con un buen acondicionador que te va a restaurar esa humedad e hidratación, entonces no vas a tener problema. También es libre de sulfatos, so obvio. Si no quieres producto con sulfatos, pues no te preocupes porque este no tiene sulfatos. Ahora, un shampoo que sí te va a aclarar el cabello y el cuero cabelludo, pero también te va a dejar el cabello hidratado, es este de Rizos Curls. Es el Hydrating Shampoo. Ya hice un video sobre esta línea de Rizos Curls, entonces no quiero hablar muchísimo sobre, como una reseña sobre este producto. Porque allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace a ese video. Este shampoo es muy bueno porque, como les dije, te deja el cabello hidratado, pero limpio, limpito. Solo cuesta $19.99. Ya lo pueden comprar en la tienda de Target, ya no lo tienen que buscar por el internet. Ya en Target lo puedes encontrar. Y también es la línea que a mí más me encanta porque todos los productos de esta línea sí funcionan muy bien. Para el acondicionador, el primero es este de Rizos Curls que cuesta $19.99. Lo puedes usar de dos maneras, como acondicionador regular o como deep conditioner que dice aquí, que es acondicionador profundo. Para mí, yo lo puedo usar como acondicionador normal y me da muy buenos resultados. Me deja el cabello bien hidratado. Cuando lo lavo, después de lavarme el cabello, saliéndome de la ducha, todavía tengo el cabello hidratado y con humedad. Me encanta porque tiene buen deslizamiento y huele riquísimo. Cuando te sales de la ducha, tu cabello también va a oler riquísimo también. Otro que huele rico es este de Luss. Es el Love Your Curls Silicone Free Conditioner, libre de siliconas. Y también el de Rizos Curls. Todos los productos de la línea de Rizos Curls es libre de sulfato, siliconas, parabenos, all that stuff. Pero sí, este de Luss cuesta $16. Solo necesitas un poquito de este acondicionador con un poquito de agua y el deslizamiento es fenomenal. Ahora vamos con tratamientos. Los productos que voy a mencionar para esta categoría van a ser un poco más costosos, pero para mí funcionan muy bien y valen la pena. El primero es este de Olaplex. Es el Olaplex Hair Perfector No. 3. Repara y fortalece el cabello. Quiero ser honesta, esto cuesta $28. Cuando lo probé la primera vez, esto fue antes que me pinté el cabello claro. No me gustó porque no vi nada de cambio. Yo no entendí por qué a toda la gente le encantaba este producto. Pero ya después que me pinté el cabello, vi la diferencia. Me dio más definición a mi cabello. Fue como un tratamiento para dar un poco de oomph a los rizos. No sé si me entienden. Pero a mí me encanta usarlo ahora cuando veo que mis rizos necesitan un poco de ayuda con definición. So, esto lo uso después de lavar el cabello. Es como un tratamiento que te pones al cabello antes de lavarlo. Lo dejas por unos, what, like 20 minutos. Aquí dice 10, pero yo lo dejo por unos 20 minutos. Y luego sigas con un shampoo, acondicionador, acondicionador en enjuague, lo que sea. Y ya. Otro tratamiento que a mí me encanta es este de WIDAD. Es el Curl Recovery Meltdown Extreme Repair Mask. Ahora, este cuesta $44. Esto lo mencioné en mi video de favoritos, de productos favoritos del año 2018. Me encantó en aquel tiempo y todavía me encanta. Este tratamiento es algo que puedes usar si notas que tu cabello está dañado. Que necesitas ayuda a reparar los rizos. Esto es algo que puedes usar poco a poco. Vas a notar un poco de cambio con la textura, con definición de tus rizos. Aunque cuesta $44, solo necesitas un poco cada vez que lo vas a usar. Si tu cabello requiere más humedad. Si notas que tu cabello está muy, pero muy seco. Y necesitas más hidratación. Esto lo puedes usar. Es el Camille Rose Coconut Water Penetrating Hair Treatment. Solo cuesta $9.99. Me encanta el olor. Huele como la playa. Pero sí, es algo. Esta colección entera me encanta si necesitas esa hidratación. Si necesitas más humedad en tu cabello seco. Si tu cabello tiene sed. Ahí es cuando vas a tener que usar este de Camille Rose. Ahora vamos con acondicionadores sin enjuague. Leave-in conditioners. Ya tengo un video de mis top 10 acondicionadores sin enjuague aquí en mi canal de YouTube. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace a ese video donde voy un poco más, you know. Hablo un poco más sobre cada uno. No quiero darles otra reseña en este video porque no quiero que este video sea tan largo. Porque ya sé que el video va a ser largo. Déjame empezar con mi acondicionador sin enjuague favorito de todo el mundo que es el Kinky Curly Not Today que cuesta $11.99. Si no lo sabían, esto yo lo he estado usando desde el año 2000, no sé qué, 2013, 14, por ahí. Es un acondicionador sin enjuague que yo sé que siempre, siempre me va a funcionar. Siempre me va a ayudar con los resultados que yo quiero con mis rizos. Otros que mencioné, el Rizos Curls Refresh and Detangle Spray. Esto también cuesta $19.99. Es muy bueno con deslizamiento, con desenredar los nudos. Ayuda mucho a refrescar los rizos en la mañana. Hoy lo usé para refrescar mis rizos. Pero también lo puedes usar como un acondicionador sin enjuague antes de usar tus productos para definir los rizos. Esto es algo que sí recomiendo, especialmente si tienes niños. Si tienes niños y tus niños tienen cabello rizado, esto es algo que es bien light, bien ligero en el cabello. Pero si tienes niños y quieres algo bien rápido que va a dejar los rizos de sus niños bien lindos, entonces esto es algo que siempre recomiendo a mis amigas que tienen hijos. Otra vez más, si tienes cabello bien seco y necesitas más hidratación, puedes usar este de Camille Rose. Es el Coconut Water Leave-In Detangling Hair Treatment. Este solo cuesta $13.99. Como les dije, la colección de Coconut Water es fenomenal. Es muy, muy bueno si necesitas esa extra humedad, esa extra hidratación en tu cabello. Y ahora vamos con los stylers, los productos que vas a ayudar para, you know, definir los rizos. Primero vamos con el Design Essentials Mousse. Es el Almond and Avocado Curl Enhancing Mousse. Esto cuesta $15.99. Es muy bueno. Yo he estado usando este mousse por varios años. Deja el cabello hidratado, con definición, con brillo. Se siente bien suave. Si lo tocas, no se siente duro ni nada de eso. No te deja con caspas, ni flakes, ni nada de eso. Entonces, algo que sí recomiendo. Otro que recomiendo es este de The Main Choice. Es el Peach Black Tea and Vitamin Fusion Mousse. Ya también hice videos sobre esta colección. Así que allá abajo en la caja de descripción voy a dejar el enlace a ese video. Pero este de The Main Choice solo cuesta $14.97. Me encanta porque todo lo que hace este de Design Essentials también lo hace este de The Main Choice. Pero si quieres secar tu cabello un poco más rápido. Y si quieres agregar un poco de calor a tu cabello. Porque el calor sí te va a ayudar a secar el cabello un poco más. Pero no lo recomiendo mucho porque el calor a veces te va a dañar el cabello. Pero este mousse viene formulado con protección termal. Con thermal protection. Para ayudar a proteger el cabello del calor. El último de los mousses que me encanta. Que no sé si debo enseñar cómo se ve la botella. La botella se ve... Oh my God. Qué vergüenza. Este producto lo uso a cada rato. Es el de Eden Body Works. Es el Papaya Castor Foam Conditioner. Sí lo puedes usar como acondicionador. Lo puedes usar como acondicionador sin enjuague. Pero también lo puedes usar simple y sencillamente sin nada más. Me deja el cabello con volumen. Bien suave. Bien fluffy. Poco, you know, fluff. Me deja el cabello con brillo. A veces, a veces me deja el cabello con más definición. Dependiendo en cómo lavo mi cabello. Este producto me fascina. Solo cuesta, a ver, $9.29. Es muy, muy bueno. Si tienes el cabello más como el mío o un poco más ondulado. Yo les sugiero usar este de Eden Body Works. Ahora vamos con los gels. Uno es el Curl Keeper Original que cuesta, digo, $14 o $19. Voy a tener que chequear este precio. No sé si es $14 o $19. Pero allá abajo en la caja de descripción voy a dejar el precio exacto. Me da el cabello más definición. Me da brillo. No me deja el cabello duro ni nada así. Me deja el cabello bien suave. Me encanta este de Curl Keeper. No es gel. Es más, es más, es más como líquido. Pero lo puse en categoría de gel porque es un poco como gel. Pero es más como líquido. Pero, you know. También quiero mencionar este de Not Your Mothers. Es el Curl Talk Frizz Control Sculpting Gel. También hice videos sobre esta colección. Me ha ayudado con definición. Que me da brillo. Que no me da gaspa ni flakes. No me da el cabello duro. Me lo deja bien suave con volumen. Me encanta este gel. El gel solo cuesta $7.99. So, no cuesta mucho como los otros productos que yo he mencionado. Como les dije, si quieren ver esa reseña, vayan a ese video que hay abajo. Voy a dejar el enlace. Pero este de Not Your Mothers sí me gustó mucho. Más que el mousse que ellos tienen. ¿Ok? Ahora vamos con las cremas. Primero quiero mencionar este de Lust. Es el Love Your Curls All In One. El que a mí me gusta más es para el tipo de rizos kinky o curly. El video que yo hice sobre estos productos, la crema que sí probé fue para el tipo, el tipo, el tipo curly. Y no, no me gustó tanto. Me gustaron los resultados. Pero para mí yo, yo pensé que mis rizos podían ser un poco más definidos. Necesitaban un poco más de ayuda. Ok, digamos eso. So, me mandaron este de kinky, curly tipo de cabello. Y este funcionó mejor en mi cabello. Me lo dejó con definición. Con más definición. Me lo dejó bien suave. Huele riquísimo. Ya hablé sobre el olor de estos productos. No, no. Ok. Lo voy a oler una vez más. Este de Lust cuesta 18 dólares. Uno que es comparable a este de Lust, que también huele rico, pero el olor de este, oh my god. Es este de Shea Moisture. Ustedes ya saben que es mi producto favorito de todo el mundo. Es el Coconut Nambiscus Curl Enhancing Smoothie. Me deja el cabello suave. Con definición. Con brillo. Sin flakes. Sin esas caspas. No me deja el cabello duro. Me deja el cabello hidratado. Y también puedo lograr día 4, día 3, con el cabello rizado. Bien definido. Bien lindo. A veces, día 5. Ok. No tanto, pero a veces. Pero sí, ya saben que es mi producto favorito. Este de Shea Moisture, no tengo el precio aquí. Pero este de 6 onzas, creo que es $9.99. Pero también tienen otras que son un poco más en precio. Como $13.99, $15.99. Dependiendo en el tamaño del producto. Ahora quiero hablar sobre herramientas. Estas cosas que voy a mencionar van a ayudar a secar el cabello más rápido. Van a ayudar con definición. Te van a ayudar con desenredar los nudos un poco más rápido. So, quiero mencionar estas cositas. Estos guantes de Curl Keeper. Se llama Quick Dry Styling Gloves. Cuesta $25. Mira. Ok. Mira, 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 mira. Esto te ayuda a no solamente a secar el cabello más rápido, pero también ayuda con definición. Porque cuando vas secando el cabello, aprietas el cabello para quitar un poco de ese producto exceso. Te ayuda con definición porque, como les dije, ya vas secando y vas apretando. Y ayuda con esos rizos. Y así deja el cabello más seco, más rápido. Otro producto de Curl Keeper es este peine. Es el Flexi Brush. Y es el peine que me encanta más de todos los peines que vas a encontrar para el cabello rizado. Esto ayuda a desenredar los nudos bien, pero bien rápido. También ayuda con definición. Esto me ayudó mucho cuando me quebré mi... What's it called? Elbow. Pero sí, esto cuesta $21. Como les dije, es lo mejor que yo he encontrado. Yo he probado varios otros peines, pero esto fue o ha sido mi favorito. Ahora, para secar el cabello. Voy a mencionar esto que cuesta mucho dinero. Es el Dyson Supersonic Hairdryer. Y cuesta $399 dólares. Pero cuando les digo que vale la pena. Cuando uso esta secadora, solo me dura unos 20 minutos. Y ya, mi cabello está seco. 20 minutos, ¿ok? So, si estás buscando algo que te va a ayudar con tiempo, yo definitivamente recomiendo esto. Porque en secar el cabello con menos tiempo, vas a tener menos frizz. A veces no vas a tener frizz para nada. Ayuda con brillo. Y con menos tiempo, obviamente, tienes menos oportunidad de quemar el cabello. O, you know, eso es si lo estás usando con calor. Yo no lo uso con calor. Y mira, sin calor, 20 minutos, ¿ok? Es increíble. Ahora, si no quieres gastar tanto dinero en esa secadora. Pero estás buscando a un difusor que ayuda con definición. Puedes probar uno de estos que ayuda con definición. Pero también es bueno si te vas de viaje. Porque lo puedes guardar. Y no va a tomar mucho espacio en tu equipaje. Este que tengo yo es de Curl Keeper. Cuesta $20 dólares. Rizzles Curls también tiene uno que cuesta $19.99. Pero también puedes encontrar otros así en la tienda de Sally Beauty, en Walmart, en Target, donde sea. Pero yo digo que este tipo de difusor es muy, muy bueno para, you know, para el cabello, para definición. Me encanta porque lo puedes poner en cualquier otra secadora que tienes en la casa. Pero si estás buscando algo que te va a ayudar con tiempo. Con secar el cabello en menos tiempo. Esto no te va a ayudar con eso. Esto te va a ayudar con definición. Pero no con tiempo. Porque el tiempo viene de la secadora. Y eso fue todo. Esos son todos los productos que quise mencionar en este video. Sé que este video es bien largo. Quise tomar esta oportunidad de hablar sobre mis productos favoritos. Los productos que me encantó usar en el año 2019. Que todavía, alguno de estos productos, todavía lo estoy usando. Como les dije, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar enlaces a todos los productos que mencioné. Si tienen preguntas sobre alguno de estos productos, por favor déjame saberlo allá abajo en un comentario. Si les gustaron este video, por favor dale hito arriba. Y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar ese botón rojo que dice subscribe. Y no se les olviden de apretar a la campana. No se me olviden que me pueden seguir en Instagram. Arroba Rizas Rizos. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.